El día de hoy quiero compartir con ustedes los beneficios de la planeación estratégica. Para mí la planeación estratégica es la herramienta más poderosa y eficiente que puede implementar una empresa para lograr posicionar su negocio en donde el emprendedor lo ha soñado, logrando la visión, los objetivos y las metas. Y esta es la razón por la cual yo quiero compartir los beneficios de la planeación estratégica que he conocido a través de mi experiencia como consultor. Cuando ponemos en marcha un proceso de planeación estratégica, por supuesto que tú y tus colaboradores crecerán, mejorarán sus competencias y desarrollarán habilidades como la disciplina, la perseverancia, el liderazgo, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Se aumenta la eficiencia y la eficacia del negocio, ya que todas las iniciativas que se desarrollan en la empresa son priorizadas y alineadas estratégicamente, garantizando el rumbo trazado, disminuyendo los tiempos de ejecución y optimizando los recursos, llevándonos rápidamente a un mejor lugar y diferente en el mediano y largo plazo. Mejoramos la comunicación organizacional. Cuando definimos un rumbo y se lo comunicamos a todos los grupos de apoyo de la empresa, los involucramos con los objetivos, con las metas, que cada persona sepa qué tiene que hacer para lograrlo. Y esto energiza y mantiene energizadas a las personas, logrando una lealtad total del recurso humano. Se disminuyen los costos, ya que nos estamos enfocando exclusivamente en la visión que hemos definido. Dejamos de lado todas las iniciativas que no están alineadas con la estrategia y esto optimiza los recursos. Y recuerda que una empresa crece en la medida que sus colaboradores crecen.